No quiero tu cuerpo Solo préstame tu calor Ya no es suficiente Comprender el televisor No te quites la pijama Solo vuelve a la cama No crucemos las miradas Más incómodo no lo hagas Dame un minuto, dame un segundo Llévame muy lejos Fuera de este mundo Siente la nostalgia Siente mis latidos Acércate un poco Sigue mi camino Mi camino Mi camino Dime que me quedé Que nos cubra el amanecer Y aunque estés muy cerca La distancia La distancia yo mantendré Te ha tratado mal la vida Vives en la fantasía Mil espadas bien clavadas Lágrimas desesperadas Dame un minuto Dame un minuto, dame un segundo Llévame muy lejos Fuera de este mundo Siente la nostalgia Siente mis latidos Acércate un poco Siente mis latidos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!